Llegué, llegó el más fachero, llegó el más fachero ¡Hola! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Rodaldo! ¡Hola! No, Cerito ese pibe tiene 6 años, boludo ¿Qué que es? ¡Hola! ¡No, listo, boludo! ¿Tengo un llamado de travestis? ¡Pero no hay nadie aquí, no hay ni una flaca, boludo! Pero, ¿estás le querés? ¿En qué boliche estás? No hay nadie, está... ¡Está! ¡Está! ¡Hola, guapa! ¿Cómo se prende la música? Está remuerto, César, o no lo me dije... ¿Y la música? No. Pero, amigo, ¿qué es esto, amigo? ¡Romel, ¿qué es esto? Está el rayo McQueen en esta fiesta, boludo Yo no lo puedo... ¿Qué es esto? Le voy a copiar al avatar Con todo respeto, le voy a copiar al avatar Espero que lo me... ¡Joder, tío! ¿Romel, estás? Luchito, mirá ¡Uy, uy! ¡No hay flacas! Está el rayo McQueen, boludo, vení ¿Para qué queremos flacas, mirá? Oye, hola, fequita, ¿cómo estás? ¿Quieres bailar? ¡Quieres bailar! Mi amigo es de Perú, está buscando una novia ¿Le quieren dar bola, por favor? ¿Qué? Mi amigo, Luchito, es de Perú Pero, pero que yo tengo... Yo tengo premio Y bueno, mejor todavía ¿Son mayor? ¿Cuántos años tenés? 16 No, no, vámonos acá, chicos Vámonos... ¿Quieres bailar? Yo quiero bailar, Lucho, vamos ¿Bailamos, flaquita? Oye, pero tú no tienes espada, ¿no? ¿No tienes espada? Está bailando la chula ¡Uy, mirá este está! ¡Uy, este! ¡Qué atacolete! Mirá, Romel, esa Mirá, Romel, cómo menea Entramos a la joda, Romel ¡Esa! Nada, amigo, no ferpa, no party, eh Es momento de muerla Sí, esto, amigo ¡Agámoslo, Trencito! ¡Agámoslo, Trencito! ¡Agámoslo, Trencito! ¡Te ha acosado, mujer! ¡Es un degenerado! ¡Qué! ¡Es Romel, es Romel! ¡Degenerado! ¡Te metes a ver, mujer! ¡Te tengo grabado! ¡Te tengo filmado! ¿Te quito bailar, amor? Amigo, es recosador, Luchito ¿Qué onda? ¡Boto, boto, boto! ¡Boto, boto! ¡Boto, boto! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡Dale, Camil! ¡Ya te lo puedo, Camil! ¡Esa! ¡Estamos re sincronizados, mirá! ¡Esa! ¡Vamos a un diagonal en diagonal! ¡Movele, muele, 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 mochulita! Tiene, tiene buenos movimientos, Luchito, eh ¡E! ¡Sagan de encima, por favor, que estoy con la flaca! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Está tomando, Romel! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mirá cómo venía! ¿Dónde me estás llevando, Romel? ¿Me querés coger? ¡Oh, ya! ¡Yo me voy a alzar la VIP! Eh, Romel, creo que no puedo pasar, eh ¡Yo me voy a alzar la VIP! ¡No podemos pasar! ¡No puedo pasar! ¿El VIP te queda por siempre? ¡Listo! ¡Manga de pobres! ¡Ahí está! ¡Pobres! ¡Acá hay minita! Creo que vamos a tener que bailar solos, chicos, eh ¡Dale uno, dale uno, Lobi! ¡Mirá, mirá en este pasito! ¡Mirá en este pasito! ¡Mirá en este pasito! A ver... ¡Mirá en este pasito que aprendí! ¡Mirá en este pasito que aprendí! ¡Mirá en este pasito que aprendí! ¡Vamos con la birrita! ¡Baila, Cholo! ¡Baila, Cholo! ¡Baila! ¡Mirá en este pasito! ¡Mirá en este pasito! ¡Baila, Cholito, baila! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mirá acá, no te vayas! ¡No corras, no corras! ¡Que no hablo contigo! Romel, ¿cuántos años de hijos de tenías vos? ¡Yo no escuché! ¿Lequita querés bailar? ¿Oye, oye? ¿Queda aquí? ¿Cómo todavía tiene? ¿Toda? ¡Los tenemos que ir! ¡Son todos menores acá, boludo! ¡Vamos a bailar nosotros, Cerito! ¡No! Chicos, creo... Cerito Creo que la chica hasta atrás nuestra tiene 10 años, Cerito ¿Cuántos años tienes? Creo que tiene 10 ¡Mejor! ¡No, no, no! ¡Tómatela! ¡Vete, vete, vete! ¡14! ¡Vá bueno chicos! ¡No, amigo! ¿Y Romel, vos cuánto tenés? ¡14! ¡14! ¡Nexus HD! ¡Vá! 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 ¡Hacemos 300, Hacemos 300! ¿Cuántos años tienes? ¡No, no! ¡35 tenemos! ¡Romel! ¡Estoy divorciado! ¡Estoy divorciado! ¡Terecito, Terecito, Terecito! ¡Terecito! ¡Terecito, Terecito! ¡Terecito! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué, qué? ¡Ja, ja, ja! No, no, Luchito, me causa una gracia allá el personaje. Oye, mire quién está acá, mire quién está acá. ¿Quién está? ¿Eh? ¡Luchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Luchito, ven, ven! ¡Luchito, ven! ¡Luchito, ven! ¡No me digas, no me digas! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Mirá, Pancake! ¡Qué onda, Pancake! ¡Ey, ey, ey! ¡Todo bien! Che, Luchito ya levantó. ¡Luchito, Luchito, Luchito! ¿Qué te pasó? ¡Ah, tenemos que funcionar nuestro problema de amor! ¡Vamos fuera que no se escucha nada para hablar! ¡Oye, flequita, ven, ven, ven! ¡Ay, yo me estaba rogando! ¡A la chola, güey! ¡A la chola, güey! ¡A la chola, güey! ¡A la chola, güey! ¡Alto tema! ¡Sí, sí! ¡Ah, se repuso, eh! ¡Ah, se repuso, eh! ¡Va! 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 ¡Mirá, Rommel! ¡El pesito de Rommel! ¡No tienes permiso para hablar con nadie más, ah! Creo que te está ignorando, Luchito, eh! ¡Es mi flaca, es mi flaca! ¿Pero cuántos años tiene? ¡No, la dejas sin palabra, la dejas sin palabra! ¡Me parece que tiene 9 años, Rommel! ¡No, no, no! ¡Esto era lo de 18! ¡18 tiene! ¡Se lo robé, tiene 15! ¿Por qué está mala? A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Me extrañaste? ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Me extrañaste? ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, déjate mi juguete, va! Si después me andas rogando. Me andas pidiendo. Me andas pidiendo gritos. ¡No! ¡Al chile, no! ¡Dicimula, decimula! ¡Dicimula, decimula! ¡Ah, te cuento! ¡No se escucha nada, eh! ¡Dicimula, decimula! ¡Dicimula, decimula! ¡Este es conmigo! ¡Mirá, es conmigo! ¡Déjalo! ¡Yo soy mejor persona! ¡Yo soy mejor persona! ¡Oye, oye! ¡Te digo a las cosas! ¡Me quedé pa' huevado, ¿está? Luchito creo que eso es acoso, eh. ¡Mano, mano, mano! ¡Mirá, mira! ¡Te enseño yo! ¡Mirá, vino Mr. Beast! ¡Mirá Mr. Beast! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Este es mi... ¡Por Dios, amigo! ¡Rulux a veces da un miedo! ¡Uuuuuuuu! ¡Un serpano party! ¡Bailá, bailá conmigo, Luchito! ¡Epa! 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 ¿Qué era este baile, amigo? ¿Quién va al centro? ¿Quién va al centro? ¡Romel, romel, romel! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa! ¡Epa! ¡Epa! dios mio ahi viene viene el drop el drop va che que rico yo le entro a luchito yo le entro a luchito si si despues me estas rogando yo te quiero ver vino tu mamá romel que no se tira la pileta que saca esto del agua che luchito no la pones mas eh no te da bola a nadie luchito oye oye por favor rolecta rolecta entiende por favor son dificiles no tienen dia son dificiles menores no pará cerito esa estamos bien entonces estamos bien conseguiste novia es mayor no 22 serios che y estos tres no se pero bórralo bórralo de cosa oye 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 una pregunta muy verídicas nicky nicole si o no que le he preguntado socorro no te gustan los papelers ya les estabas aburrido de casualidad guapa si ni los tenis vos romel de cabrón callate roder porque estoy coronao jajaja jajaja para vamos a hacer una cosa competencia cr7 ceritocraft y luchito el que baila mejor baila con vict toda la noche ella decide quien baila mejor dale vamos 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 a la pista vamos a la pista si te dormiste luchito ahi va a ver cr7 y cerito jajaja Te la dormiron Te la dormiron Que hace lindo le dice Dormiste cerito, bueno quedate conmigo mi amor Me enamore, me enamore ¿Más chamullero? Te esta diciendo que sos un chamullero Cerito sos tan herano que no llegas boludo No pará, es una banda esto amigo Se puso para vos Nooo Se regalo Vos sabes que es un re hombre Un re hombre robloxiano, no? Si, si es un retraente Y que sos el día de voy abajo Que tiene? Ey yo no perdono Yo tampoco perdono Papu, papu, papu ¡Taradaaa! Vení putale ¡Nunca es que nadie espera! ¡Taradadadine! ¡Cuidaito! Cuidaito Va, va, va. Bueno, me parece que yo vuelvo mañana al boliche, chicos, eh. Es que estoy enfermo, chicos, me tengo que ir a mi casa, me voy a enfermar. Mirá como estoy, no puedo ni hablar, chicos. Me vuelvo a mi casa. Me diagnosticaron 7 días de fiebre. Qué onda, mire la concha. Tomale que te rompa la boca. Vamos afuera y te retiraré la cabeza. Qué mierda. No, ves, ya cuando se arma pelea yo ya no voy a mi cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!